Ellos hablan por sí solos, sentirme siento como un dirigente representante de los trabajadores y que está a la altura de las circunstancias. Me parece que la inauguración de este campo, que lleva por nombre ni más ni menos que Juan Domingo Perón, que luego debemos descubrir los gustos, que además tiene una historia, porque Perón acá es donde aquí, y ahora lo va a decir el hombre que vino en el 73 a caballo a botar, Juan Domingo Perón y el compañero Benítez, que se jubiló acá en este campo, en ese oca, que va a venir a dar cuenta de lo que digo que es verdad. Perón venía a cuadrar al pueblo acá y se sacó a la puerta histórica con ese caballo de pinta, marrón y son negra. Y realmente me parece que recuperar la historia para todos nosotros los argentinos, en particular para los matanceros, que venimos devastando la historia, ¿no? Fíjense que tirar por tierra a un federal es la peor canallada que hubiesen hecho con respecto a la cultura y la historia que nosotros tenemos. Me parece que tenemos que preservar nuestras raíces, nuestros orígenes, para recordar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero bueno, ese es el camino que nos queda ahora los argentinos. Este campo de deporte, entre las cosas que menos orgullece, tienen una plaza para discapacitados, ustedes la podrán ver, y la plaza obviamente con juego para los otros chicos. De esa manera se van a integrar uno con otro. Tienen las caballerizas, ya la pudimos ver, hicimos la doma, el folclore, las payadas, las payadas que va a haber durante todo el día, más el folclore, más los eventos culturales, digamos, y más obviamente la alegría de la cumbia para la gente, hace que va a ser un cierre que va a estar a la altura de los acontecimientos cuando la importancia de este campo de deporte, ¿no?